...ni los feriados paramos de entrevistar personas que están relacionadas con el deporte y que representan tan pero tan bien a nuestro departamento en diferentes disciplinas deportivas. Y en esta oportunidad vamos a complementar un poco más este importante informe que dio al comienzo del programa de aventuras deportivas nuestro compañero de tareas Joaquín Paulina cuando habló de este trabajo que se había realizado con respecto al tenis de mesa en nuestro departamento y toda la actividad que ellos tienen de ahora en adelante. Para dialogar largo y tendido invitamos hoy al presidente de la Asociación San Rafaelina de Tenis de Mesa, el señor Fabio Lorenzo, a quien le damos la bienvenida a Dial Radio TV y al programa Aventuras Deportivas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar compartiendo acá algunas de las actividades de la Asociación de Tenis de Mesa. Muchísima actividad, por cierto. Sí, la verdad que sí. Por suerte ya desde hace un tiempo en la asociación prácticamente no se para entre los entrenamientos que están todos los días, normalmente en el Colegio San Antonio, a cargo del profesor Franco Piruzzi, y las competencias a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel internacional, hacen que prácticamente todos los días estemos siguiendo a algunos de nuestros jugadores que están desempeñándose en algún lado. ¿Y cómo ha crecido el tenis de mesa en San Rafael, Fabio? Sí, la verdad que sí. Es una actividad que hoy en día está bastante bien organizada, con mucha gente de todas las edades. Tenemos, yo calculo que hoy en día, más de 100 o 150 jugadores que están practicando tenis de mesa en los distintos centros donde se enseña. Y bueno, realmente es un gusto, una actividad que hace, se practica desde hace mucho tiempo en San Rafael, pero realmente lo que queríamos al crear la asociación hace ya más de 10 años, era justamente darle esto, darle un sustento en el tiempo, darle solidez, que no dependiera de las ganas o del esfuerzo de una o dos personas. En este momento hay un grupo muy lindo que trabaja cada uno cumpliendo sus roles diferentes, y que han hecho que esta actividad realmente se potencie, sea una de las, como nos han dicho muchas autoridades u otros representantes del deporte, de otros lugares, una de las actividades que más ha crecido y se ha organizado en San Rafael, así que nos llena mucho de orgullo, ¿no? Y que se mantiene en una línea muy firme, con un solo objetivo. Sí, sí, por supuesto. No sé si con un solo objetivo, son varios, pero sobre todo tratar de proyectar el tenis de mesa a largo plazo. Esa es la idea y la verdad que se viene logrando muy bien, con muchos talentos jovencitos, con muchos chiquitos que están saliendo permanentemente y que van dando que hablar a lo largo del país, así que hay un trabajo, siempre lo recalco, fantástico, del profesor Franco Piruzzi, que es un poco el corazón de todo esto, y que es un gran formador, un gran detector de talentos, y bueno, eso ha hecho que realmente hoy San Rafael tenga, para la cantidad de población o habitantes que tiene, un número de tenis mesista que es a veces equiparable al de otras grandes capitales provinciales. ¿Cuántos en total? Por eso te decía que estimo alrededor de 150. Compitiendo a nivel nacional probablemente es un grupo más reducido, en el orden de los 20 o 30, y a nivel internacional debemos tener tres o cuatro que están ocupando esporádicamente, representando a la Argentina en diversas competencias. Representando a San Rafael también, a nivel. Representando a San Rafael, pero bueno, les toca también la enorme distinción de ser representantes nacionales, así que... Muy bien. ¿Y a qué se debe este nivel que hoy tenemos los sanrafalinos? Me imagino al trabajo, como recién decía, ¿no? Sí, a ver, yo creo que han conjugado varias cosas. Lo primero creo que es las ganas, el talento de los jugadores, de los chicos que vienen realmente haciendo un esfuerzo muy grande, y que bueno, eso da los resultados que yo recién les comentaba. Pero por otro lado, un trabajo muy sólido de la parte deportiva del profesor, de Franco, o de los profesores que han estado, él es el que está en este momento, pero en otras épocas han habido otros profesores en frente de la asociación, y realmente ha sido un trabajo continuado. Hoy tenemos el enorme privilegio de tenerlo a él, que es uno de los profesionales mejor formados a nivel nacional, con experiencia internacional, con varios torneos sudamericanos, latinoamericanos, panamericanos, así que eso sin duda le da una... Claro, ya es diferente. Sí, sí, un fondo que no lo tienen casi ningún otro técnico, y ayuda muchísimo. Bueno, obviamente el grupo que conforma la asociación, que trabaja y ayuda permanentemente, cada uno en sus actividades, logramos desde hace cuatro o cinco años ya estabilizarnos físicamente en un lugar, que es el Colegio San Antonio, a quien obviamente estamos muy agradecidos, y eso es una cuestión muy importante, porque instituciones como la nuestra, que nos ha tocado durante mucho tiempo estar deambulando por distintos lugares, de golpe poder echar raíces en un lugar, y estar cómodos, y sentirnos bien tratados también es muy importante. Así que, como te decía, creo que ha sido una conjunción de factores que ha permitido que el tenis de mesa crezca como lo ha hecho hasta ahora. Bien, ¿la asociación también está instalada ahí, o tiene su propia oficina? No, 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 tenemos nuestro domicilio legal, también es ahí, pero fundamentalmente la asociación... El espacio. Lo que más necesita es el espacio para la práctica deportiva. El espacio físico para practicar, sí, para entrenar. ¿Cuántas mesas ponele? 14 mesas tenemos en total, no nos entran las 14 ahí. Buen número. Claro, en San Antonio podemos armar 8 o 9, pero bueno, siempre tenemos un par ahí de... ¿Cómo se entrena, doble o...? No, normalmente el entrenamiento es individual. ¿Uno y uno? Claro, en algunos casos, por ahí, o frente a algún torneo o algún evento que va a tener competencia de dobles, como por ejemplo ahora, entre unos días, el torneo argentino, se puede hacer algún entrenamiento de dobles, pero no es lo más común. Mirá. Bueno, se entrena... Hay ejercicios de repetición para distintos golpes, son más de 10 golpes en general, técnicamente que son variados. Hay ejercicios físicos, la asociación recibió hace ya 3 o 4 años un aporte muy grande de la Secretaría de Deportes, con muchísimos implementos deportivos para trabajar... y bueno, hemos estado muy cerquita de poder tener uno de nuestros jugadores en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero realmente el proceso ha sido maravilloso y nos ha permitido equiparnos también mucho en el nivel de infraestructura. Bien, Fabio, vienen de una actividad de Ascendidas aquí en San Rafael. Contanos, por favor. Sí, el sábado se disputó el torneo mensual, que lo organiza la asociación. Un sábado por mes se juega un torneo con las distintas categorías, eso por ahí aprovechamos también para invitar, es abierto para cualquiera que tenga ganas, hay categorías para aquellos que juegan un poco más y que son más profesionales, hay categorías absolutamente amateurs para aquellos que están iniciando, hay categorías por edades, tenemos categorías para menos de 9 años, menos de 11 años, menos de 18, y después tenemos categorías por nivel, menos de 13 también, y después tenemos categorías por niveles, cuarta, tercera, segunda y primera, que es donde obviamente juegan los mejores jugadores. Muy bien. Así que bueno, se desarrolló el sábado 7 de julio, desde las 10 de la mañana en el Colegio San Antonio, con muy buena cantidad de jugadores, 60 en total, y con la particularidad de que en forma simultánea se disputó una fecha de un torneo especial, que es a nivel provincial, que se llama la Liga por Equipos, que es una especie de Copa Davis, donde se juega por equipos. Es un torneo enorme, que tiene alrededor de 50 equipos en la provincia, y donde San Rafael tiene 4 equipos, y bueno, en esta oportunidad le tocó ser anfitrión en una de las fechas, vamos a tener 5 o 6 fechas de esas, y obviamente lo interesante de hacerlo en conjunto con el torneo nuestro, es que una vez que termina la Liga por Equipos, muchos jugadores se quedan a disputar después la categoría de primera o segunda en forma individual que hace la asociación. Así que fue un sábado muy completo, más de 10 horas de tenis de mesa. ¿Y cuántos jugadores aproximadamente? 60. ¡Guau! Un buen número. Un muy buen número. ¿Y es para eliminación, tipo Copa Davis? Normalmente, en los torneos de la asociación, es como el mundial, digamos. Hay una zona donde la conforman, según la cantidad de inscriptos, 5, 3, 4 jugadores, a veces por categoría suelen haber 15 o 20 inscriptos, entonces dependiendo cómo sea eso, se arman 5 o 6 zonas. ¿Va a sorteo también? Se sortea y se tiene en cuenta el ranking, para que los mejores rankeados estén cada uno como cabeza de serie. Claro. ¿Cómo pasa con el mundial? Como pasa con el mundial, exactamente igual. Después de cada una de esas zonas, clasifican 2, y según la cantidad de inscriptos que hayan habido, se pasa a 16 avos, octavos, cuartos, semis y la final. Eso se hace para cada una de las 7 categorías que te comentaba recién. Así que, bueno, cuesta bastante. Vamos ahí con los tiempos muy ajustados, pero ya desde hace muchos años lo venimos haciendo. Bien. O sea, lo que pasó el fin de semana, un balance muy positivo. Muy positivo. Muy positivo. Muy bien. Y bueno, con un resultado en primera, que fue para un jugador local que tiene realmente un gran talento, que es Mariano Bieli. Muy bien. Se enfrentó en la final de mayores a un chico de Mendoza, Pedro Chávez, que juega en regatas. Y bueno, Mariano se quedó con la final. Así que fue podio para el San Rafaelino. Muy bien. Felicitaciones para él también. Ya lo vamos a estar invitando al programa para que haga su balance en esta carrera deportiva que ha elegido, que es muy, pero muy linda también. ¿Qué se viene? ¿Qué se aproxima? Bueno, ahora tenemos a nivel nacional, en aproximadamente 10 días, el torneo más importante del año. Se juega en esta oportunidad en Buenos Aires, en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Es el campeonato argentino de tenis de mesa, si no me falla la memoria, el número 56 desde que se viene disputando. Es el torneo que más puntaje da para el ranking nacional, así que todos los jugadores lo quieren hacer. Además, representan a su provincia. Está acotado en cuanto a la cantidad de inscriptos. Así todo suele tener entre 600 y 700 inscriptos, y es una cosa monstruosa. ¡Qué gran sensación! Suelen haber 25 o 30 mesas donde se está jugando. Realmente es una organización siempre impecable. ¿Y cuánto dura? Dura alrededor de una semana. Y bueno, en ese evento vamos a tener a 13 sanrafalinos que van a estar representándonos en distintas categorías. Ahí son muchas más categorías que las que les comentaba recién. Arranca desde sub-9 hasta maxi-70. Varones, damas, son alrededor de 30 categorías. Bueno, ahí vamos a tener realmente una delegación muy nutrida, muy interesante de chicos acá locales que nos van a estar representando. Muchos de ellos con una experiencia enorme, a pesar de su corta edad, como Valentina Batista, como Franco Villarruel, Elea Hernández, que el año pasado obtuvo 4 medallas de oro en el otro campeonato argentino en Salta. Más una serie de chicos de muy cortita edad, que algunos tienen 6, 7 años y están arrancando y ya van a ir a disputar su primer argentino. Así que, bueno, realmente va a ser seguramente una experiencia muy interesante. También va a estar Santiago Lorenzo, que está llegando en unos días de República Dominicana y se suma al equipo de Mendoza junto con los otros chicos de San Rafael. Ya vamos a estar hablando de Santiago Lorenzo y otras preguntas más que queremos hacer con respecto al tenis de mesa en nuestro departamento, en la provincia, en el país y lo bien que representan los jugadores sanrafaelinos a nuestro departamento en esta disciplina deportiva.